Así es amigos de Noticias Globovisión y nosotros continuamos acá con las candidatas al Miss Air Venezuela 2017 en esta gira de medios y por acá tengo a un grupo de chicas que tiene hambre, están cansadas, pero igual ellas están comprometidas con Globovisión y con toda Venezuela, no es así chicas y por eso están cumpliendo con sus compromisos de gira de medios. Por supuesto, la verdad hemos tenido actividades, bueno ayer, el día ayer tuvimos una actividad que se, como pudieron comprobar, estuvimos en una, vamos a decirlo, labor social en el parque botánico, estuvimos haciendo infinidad de cosas, yo aprendí a usar el machete, estoy muy orgullosa porque estuve cortando Montes, increíble, nunca antes lo habías hecho me imagino. No, y tengo una técnica buenísima. Ah no, excelente, ya sabes mamá y papá allá en casa que están escuchando, pueden agarrar esta niña y colocarla a limpiar el jardín, por acá Costa Oriental, bienvenida a Globovisión. Hola Rosangélica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Estoy muy feliz de estar acompañada esta tarde con ustedes, además agradecida de que me duelen los pies de chicas, porque estuvieron haciendo gira de medios por muchísimos medios acá en nuestro país, ¿cómo fue la experiencia? La experiencia es súper buena, pero les voy a decir un secreto, el mayor reto de hoy son los tacones, o sea, son súper fuertes, súper rudos, pero nada, la experiencia fue grata, fuimos al Universal, fuimos al Nacional, a Últimas Noticias, nos recibieron como reina, nos trataron como reina y de verdad que súper encantada y como ustedes siempre, Globovisión aquí en nuestra casa, nos tratan magnífico. Qué bueno, qué bueno por acá, Zulia, cuéntanos cómo estuviste en cuanto a la receptividad con cada periodista en cada medio. Bueno, todo ha sido excelente, el trato ha sido maravilloso, incluso hasta en las preguntas nos hemos sentido todas relajadas porque el periodista como tal nos ha brindado ese confort a todas, entonces hasta ahora todo ha sido excelente, espectacular y gracias a Globovisión que siempre nos está brindando una oportunidad. Claro que sí, también gracias a toda la prensa que ha estado detrás de, siguiendo cada paso que ustedes dan porque son las protagonistas de este importante evento de belleza que se realizará en los próximos días. Bueno, chicas, antes de despedir la entrevista me gustaría que dejaran conocer sus redes sociales a toda Venezuela para que nos sigan. A mí me pueden seguir Miss Earth, Costa Oriental y Barbie Rojas Piso. ¿Por acá? Miss Earth, portuguesa y arroba Josiel Valladares con J y doblez. Está como medio difícil, pero bueno, igual busquenla como Miss Earth, portuguesa por acá, Zulia. Miss Earth, Zulia y también mi cuenta personal como Cindy Piso BLS QZ, velas que es abreviado. Ok, de verdad estas cuentas sociales están un poco difíciles, pero yo estoy segura que ustedes lo podrán encontrar todo a través de la cuenta oficial del concurso. Con esta información nosotros devolvemos el contacto con ustedes al estudio. ¡Gracias!